La Fundación Oasis de Amor es el hogar de más de 20 abuelitos en condición de abandono. Hoy están en bravísimo contigo, porque necesitan mercados, medicamentos, elementos de aseo personal y apoyo económico. Si los quieres ayudar, comunícate a los teléfonos 310-792-8136 o al 659-9292. Cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2404-9578-054.